Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Maldonado. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es esta nueva norma 051, una norma de etiquetado frontal que va a impactar en productos de alimentos. Básicamente estaremos revisando cuáles son los antecedentes, el alcance que va a tener esta norma y sobre todo el impacto que va a tener tanto en empaques como en estrategias comerciales y también el aspecto logístico y de abastecimiento en la industria de alimentos. Muchas gracias al doctor Ricardo Pirata. Y les platico un poco quién soy. Yo tengo poco más de 20 años de experiencia en la industria de alimentos, es lo que me he desarrollado. Y me he desarrollado, digamos, en diferentes lados de la industria. En mis inicios era un auditor de sistemas de calidad, un instructor también de sistemas de calidad. Y después durante varios años estuve muy metido en la industria de RITE como responsable de áreas como calidad corporativa para Walmart de México y Centroamérica. En donde era responsable de las platas procesadoras del grupo, también de marcas estratégicas. Siguimos todos los procesos de calidad y sistemas de calidad para Walmart. Después pasé un tiempo en Amazon. Me tocó lanzar Amazon México. Responsabilidades muy similares en temas de calidad, controles de seguridad para productos que se venden en México. Y más recientemente colabore en una empresa de lácteos en Grupo Lala. Es la empresa de lácteos más grande en México. Tiene diferentes plantas en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos. Entonces, digamos que mi experiencia ha sido viendo diferentes ópticas de la industria de alimentos. Primero ayudando a industrias, a la parte industrial, pero también en los zapatos de los clientes, como puede ser Walmart como Amazon. Y durante estos 20 años me ha tocado ver una evolución muy interesante en los sistemas de calidad, en los diferentes requerimientos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. La idea es platicar un poco cómo estas grandes tendencias en la industria de alimentos que están pasando en el mundo, pues están afectando. Y como comentaba ahorita en la introducción, no vamos a hablar de algunas tendencias que están afectando los sistemas de calidad de la industria alimentaria a nivel mundial. Tal vez muchos de los que nos están acompañando no están tan familiarizados con la industria alimentaria. Voy a dar ejemplos muy prácticos que esperemos les hagan sentido. Y sobre todo les agreguen valor de estos temas que la verdad es muy interesante. Entonces, ¿cómo hacerle o cómo compartir experiencias con ustedes para que estos programas de calidad y de inocuidad que tenemos que cumplir, que nos piden nuestros clientes, nuestros consumidores, se conviertan en herramientas estratégicas y generadoras de valor en la industria alimentaria? No es poco evolucionar estos requerimientos de compliance, de estos requerimientos que se tienen que cumplir porque así están marcadas las reglas del juego, a programas que estén generando valor hacia el interior de la empresa y que posicionen muy bien o de una manera muy positiva estos programas. Entonces, pues empezamos a platicar un poco de los nuevos retos, los nuevos retos que están pasando en el mundo y cómo estas mega tendencias nos pueden estar acercando clientes y consumidores. Algo importante que todos los que se dedican a la industria de alimentos lo saben muy bien, para nuestros amigos que no están tan familiarizados, pues compartirles que la industria de alimentos es una industria muy sensible. Es una industria que tiene un contacto muy directo con los clientes, sobre todo con los consumidores, y es una industria que se destaca por ser muy cuidadosos en eso. No tenemos muchas regulaciones que impactan a la industria de alimentos en temas de inocuidad, básicamente para garantizar la sanidad de los productos. Y cuando ustedes piensan en los consumidores de este tipo de productos, porque somos todos, pues hay grupos sensibles. Entonces, por dar algunos ejemplos, tenemos consumidores que pueden ser alérgicos al ingrediente, pueden tener alguna sensibilidad hacia algún tipo de ingredientes, y cualquier falla, cualquier desviación que tengamos en nuestros sistemas, en nuestros controles de procesos, pues nos pueden generar algunos problemas graves, o en la muerte de algunos consumidores. Esta es la razón primaria por la que la industria de alimentos está tan regulada y está tan enfocada hacia estos temas de inocuidad. Y muchas veces, pues nuestra mente, nuestro chip, está enfocado más en esta prevención de riesgos, más que en aspectos de calidad que generen valor a la ciencia de la empresa. Entonces, esto es algo con lo que tenemos que vivir, pero finalmente podemos utilizarlo, podemos usarlo para generar valor en nuestros procesos. Entonces, entrando ya de lleno a las tendencias, por la primera, que es muy conocida por todos, lo vemos todos los días, es lo inmediato que tenemos acceso ahora a la información. Hay un creciente interés del público en aspectos de inocuidad, en aspectos de calidad. Hace unos años nos enterábamos de problemas de calidad o de inocuidad que no eran muy grandes, cuando eran descansados mayores, y pues poco a poco, con el acceso más rápido que tenemos en la información, pues es más frecuente que tengamos este tipo de información a la mano. Aquí pongo algunos ejemplos de algunos periódicos, algunos medios electrónicos, que pues un poco nos dan esta claridad, esta idea, de cómo estos eventos cada vez son más conocidos, la velocidad con la que se transmite esta información es cada vez superior. Y ahí es donde tenemos la primera gran incentiva. Muchas veces la velocidad con la que se comparte la información va en detrimento de la calidad de la vista. Hemos visto en muchos, usamos Twitter o estas plataformas, en donde vemos una noticia en tiempo real, y conforme van pasando las horas, la noticia va evolucionando o va cambiando un poco en función de mayor información que se tiene. Esto es un elemento con el que tenemos que vivir actualmente, pero es un elemento que afecta mucho y ha estado impactando un poco la manera en cómo trabajamos los profesionales de calidad y seguridad alimentaria en la industria de alimentos. Aquí para nuestros amigos de otras industrias, que seguramente tendrán algo similar, en los protocolos, digamos, de calidad más usados en la industria de alimentos, se requiere que exista un protocolo de rastreabilidad o trazabilidad, en donde básicamente lo que tenemos que hacer es implementar un proceso que nos permita conocer toda la historia del producto. ¿Qué ingredientes usaron? ¿De qué lotes vienen los ingredientes? ¿Cuál fue la secuencia de producción? ¿Qué ingredientes utilizaron para la producción de ese producto? ¿En dónde se almacena ese producto terminado? Y finalmente, ¿cómo se distribuye? ¿Y con qué clientes se distribuyó ese producto terminado? Durante muchos años eso era el requerimiento, o es ese requerimiento que se pide. Normalmente, si cumples con esas variables, con esos factores, estás bien para una auditoría de clientes o incluso para alguna certificación. En este mundo actual, pues yo diría que queda un poco incompleto, porque falta un poco la parte más complicada. Una vez que tenemos esta información, un resultado de un muy buen ejercicio de trazabilidad o de rastreabilidad, la pregunta es, ¿cómo se le va a comunicar a los clientes cuando tengamos una situación de este extenso? ¿En qué momento se tiene que identificar a las autoridades? Y tal vez la pregunta más complicada, en caso de que tengamos que comunicarlo a consumidores, ¿cómo se va a hacer? Y esto abre una nueva dimensión, que yo la llamo manejo de crisis. Normalmente cuando estamos en empresas grandes, o si piensan ustedes en un corporativo grande o en una empresa muy grande, pues ellos tienen equipos de abogados, tienen áreas de asuntos corporativos o áreas específicas de comunicación, que ayudan y se encargan de este tipo de comunicación. La gran pregunta es para empresas que no cuentan en esa infraestructura, ¿cómo se va a manejar? Y esto es parte de estas tendencias que tenemos, en donde siempre debemos estar listos para este manejo de crisis y un poco para ese día, ese momento, cuando tengamos este tipo de eventos. Lo importante es estar preparados, tener las comunicaciones listas, los protocolos de reacción y consideran que muchas veces estas cosas, yo por ahí tenía una frase con algunos colaboradores, pero colaboraban en empresas grandes, de que siempre pasa este tipo de eventos los viernes en la tarde, por alguna extraña razón. Entonces hay que estar preparados para poder reaccionar en cualquier momento y más allá de la trazabilidad, aquí lo importante es cómo vamos a hacer este manejo mediático. En donde a veces nosotros como profesionales de calidad o de incumplidad no tengamos todas las respuestas, pero sí somos un elemento clave para asegurar el buen manejo de estos eventos. Entonces, bueno, esta es una tendencia que ya está, ya llegó. Simplemente tenemos que encontrar la mejor manera de vivir bajo esta nueva circunstancia. Otra tendencia que lamentablemente es muy grande y aquí está, es el fraude alimentario. Y esto es una tendencia complicada, muy extendida en algunos países y hay que ponerle mucha atención. Aquí es un ejemplo interesante como los protocolos o los sistemas de auditoría que están en el mercado, que son reconocidos o incluso que los clientes solicitan, ya lo empieza a cubrir. Sin embargo, se cubre de una manera muy general porque es un tipo de situaciones que pasan a diferentes escalas y en diferentes magnitudes o en diferentes enfoques en diferentes países. Aquí lo primero que hay que entender cuando hablamos de fraude alimentario es que esto es intencional. Es una práctica 100% intencional. Los fines son económicos. Aquí tenemos a una persona, a un grupo de personas que buscan obtener un beneficio económico en función de este tipo de prácticas. Y pues también el nombre del juego aquí es no ser detectados. Entonces tenemos aquí una competencia en donde tenemos grupos o personas buscando hacer fraude, intentando hacer fraude sin ser detectados y tenemos a los profesionales de calidad e inocuidad pues un poco generando estos mecanismos de contención para identificar y mitigar riesgos. Como pueden ver, normalmente los programas de calidad o de inocuidad estaban pensados para casos accidentales, donde teníamos alguna desviación por alguna cuestión accidental o falla un equipo o alguien tenía algún error en alguna fase del proceso. Y si tenía algún problema que se mitigaría con acciones correctivas. Aquí, desafortunadamente, estamos lidiando con un escenario muy diferente en donde tenemos que estarnos cuidando de defraudadores profesionales que están utilizando la tecnología, que están utilizando nuevas maneras para tratar de encontrar estos espacios de vulnerabilidad y generar este beneficio económico muchas veces a costa de la salud de nuestros clientes y consumidores. Aquí voy a tomar unos minutos para compartir con nuestros amigos que no estén tan familiarizados con la industria de alimentos algunos casos que ha habido y que han sido bastante fuertes a nivel mundial. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde hay personas que se dedican a vender productos orgánicos, puede ser frutas, vegetales, jugos o algún otro producto orgánico sin que realmente sea orgánico. Entonces, lo que tenemos es un producto con un sobreprecio que el consumidor, los clientes pagan con toda confianza esperando obtener un producto que cumpla con las características con las que se vende pero finalmente es un fraude. Entonces, están simplemente pagando un sobreprecio por un producto que no cumple con esas características. Hubo un caso hace algunos años que pueden ver en la lámina este ejemplo muy famoso, muy sonado porque se estaba sustituyendo carne de res por carne de caballo evidentemente aquí la ganancia era económica la carne de caballo era más económica que la carne de res y esto pues fue un escándalo bastante fuerte sucedió hace algunos años en varios países europeos y pues bueno, ahí está el fraude y era una situación bastante complicada cuando las personas enteraban por los medios que la lasaña congelada que estaban comiendo resultaba que la carne que tenía era de caballo no era de res ya se podrán imaginar las reacciones que esto tiene pues mediáticamente demandas y una serie de complicaciones en donde pues las empresas tienen que reaccionar y generar sus protocolos para mitigar este tipo de problemas que muchas veces pueden ser pruebas de ADN muestras para garantizar o estar en la capacidad de garantizarle a los clientes y los clientes que el producto que estamos ofreciendo realmente es lo que decimos y es lo que estamos ofreciendo en las etiquetas ha habido casos más graves hace unos años hubo un caso muy muy grave muy serio en donde se sustituía proteína de leche por melamina y para las personas que tal vez no siguieron muy de cerca ese evento la melamina es un derivado del petróleo que da, cuando ustedes lo meten a un equipo analítico da lecturas como si fuera proteína animal entonces sustituir la proteína animal por melamina básicamente estaba plástico o haciendo pasar plástico como si fuera proteína animal y esto generaba problemas renales muy muy fuertes a los clientes hubo muchas marcas implicadas hubo miles de marcas implicadas retiros del producto en todo el mundo y pues aquí lo que generó fue una desconfianza y temor por parte de los consumidores que es lo último que queremos con la industria somos una industria muy sensible de los sedimentos es una industria muy sensible y este tipo de escándalos este tipo de eventos pues no contribuyen en el bienestar de la empresa entonces aquí pues son tendencias que aquí están igual que la anterior es una realidad con la que tenemos que lidiar con la que tenemos que vivir y lo más importante es estar preparados aquí lo que tenemos que hacer es un buen análisis de riesgos muy focalizado a las necesidades o particularidades de cada región o de la zona en donde operamos ustedes como expertos saben que cada región tiene particularidades muy importantes y el análisis de riesgos tiene que reflejar esto nadie mejor que ustedes como expertos para saber cuáles son los riesgos de qué hay que preocuparnos y definir qué mecanismos de mitigación y de contención tenemos que poner y aquí estos son casos bastante graves son protocolos que hay que marcar con mucha precaución con mucho cuidado porque aquí tenemos yo le llamo como tres niveles de riesgo tenemos un nivel de riesgo con los consumidores que es el más importante en donde finalmente está está sobre la mesa su salud y su bienestar ahí está ese riesgo también tenemos un riesgo con los clientes cuando una empresa cae voluntariamente o involuntariamente la mayoría de las veces en estos casos pues el problema que tiene con sus clientes es grave puede llegar a perder clientes o entrar en procesos bastante desgastantes con los clientes pero también nosotros como profesionales como profesionales de calidad o de inocuidad podemos llegar a tener cierta responsabilidad legal en función de las leyes de cada entidad del estado del país en el que estemos trabajando entonces tenemos que ser muy inteligentes en el desarrollo de estos protocolos en el desarrollo de estos procesos pensamos siempre en cuidar a los consumidores cuidar a los clientes pero también protegiéndonos a nosotros como profesionales de calidad o de inocuidad normalmente aquí tenemos que pensar en protocolos que sean muy proactivos que sean preventivos y que nos den este ventaje el peor escenario que podemos tener aquí es darnos cuenta que tenemos un producto contaminado o un producto con un ingrediente que no debe de ir ya que el producto está en el mercado es de los escenarios que tal vez más temor nos dan a todos los profesionales de calidad y inocuidad entonces estos protocolos tienen que ser totalmente proactivos y preventivos la siguiente tendencia tiene que ver con el medio ambiente la parte de sustentabilidad cada vez hay más conciencia en todo el mundo sobre medio ambiente y la industria de alimentos no está exenta de esta tendencia incluso yo diría que son de las puntas de lanza en temas de sustentabilidad les voy a comentar porque en la siguiente en la siguiente lámina pero creo que los números hablan por sí solos aquí les presento unos estos números del Banco Mundial para darnos una idea cada año se desperdicia un tercio de los alimentos que se producen en el mundo ustedes podrán imaginar que esto ya alcanza una dimensión social muy fuerte cuando muchos de nuestros países todos los países tenemos gente con carencia alimentaria pero por otro lado nuestra cadena de producción distribución y comercialización de alimentos sigue siendo muy ineficiente y tenemos un tercio de desperdicio de alimentos además de estar gastando otros recursos como agua tierra energía manol de obra y capital que finalmente generan emisiones gases de efecto invernadero entonces tenemos este ciclo que no es tan positivo en donde tenemos mucho desperdicio de alimentos y muchos recursos que se están perdiendo por estas ineficiencias entonces es una tendencia que ya está aquí ya llegó a veces pensamos que estas tendencias solo suceden o están más fuertes en algunos países yo les diría que no no necesariamente aquí tenemos un caso más aterrizado en México aquí estamos un poco peor aquí se desperdicia casi el 35% de los alimentos que se producen ahí vienen unos ejemplos de algunos productos que más influyen en este en este desperdicio en lácteos se desperdicia en 4.5 millones de toneladas al año 2.8 millones de toneladas de tortilla y así podemos ver aquí en la lámina los siguientes datos de los siguientes productos aquí ¿cuál es el reto que esto nos presenta como profesionales de calidad o profesionales de inocuidad? pues son las tendencias que tenemos que tener en cuenta para buscar optimización de nuestros procesos utilizar de una mejor manera nuestros recursos replantear en algunos casos nuestros protocolos de calidad finalmente para poder incorporar esa tendencia en nuestros procesos aquí les comparto algunos ejemplos de de algunas notas periodísticas que cubren estos temas finalmente el espíritu de compartirles esta lámina pues es sensibilizarlo de que este es un tema que ya se discute en los medios es un tema que ya está aquí es una tendencia que ya está aquí pues bueno cada vez los consumidores son más sensibles de esta necesidad y un poco de esta de la importancia de este tema y para nosotros como profesionales pues tenemos que definir cómo podemos optimizar este uso de recursos aquí como ejemplo me gusta poner a veces casos por ejemplo cuando tenemos procesos de limpieza y sanitización en plantas bueno muchas veces ahí tenemos merma merma de producto que queda en las líneas de producción residuos que quedan en las líneas de producción más el agua más todo la energía que se utiliza para para esas limpiezas pues no siempre hay maneras de optimizarlo de planear mejores procesos de hacerlos de una manera más eficiente y aquí podemos tener uno de estos casos de éxito en donde además de reducir la merma con un diseño óptimo de estos procesos de limpieza y sanitización también podemos optimizar el uso de recursos que finalmente regresan como ahorros en cuestiones de energía como ahorros en consumo de agua optimización en mano de obra pues finalmente son tendencias que están llegando pero que podemos utilizar de una manera muy positiva para traer resultados positivos hacia la empresa entonces esas son tres tendencias las tres tendencias que quería compartir con ustedes y finalmente en esta lámina un poco la reflexión que quiero compartir con ustedes es que estamos en un mundo y en un momento en donde cada vez vemos más regulaciones vemos más regulaciones internacionales más regulaciones locales los clientes cada vez nos piden más requerimientos con los que hay que cumplir aquí para todos nuestros amigos de la industria y los que no están tan familiarizados con la industria de alimentos hace unos años la industria de alimentos estableció digamos una plataforma común a nivel mundial para auditorías y certificaciones de calidad y de inocuidad la iniciativa es la Global Food Safety Initiative se llama GFSI es el acrónimo con el que se le conoce y básicamente lo que busca esta iniciativa era armonizar todas las auditorías que se hacían a las fábricas de alimentos primero para para incrementar la confianza de clientes y consumidores hace unos años había una gran diversidad de formatos de auditoría de protocolos de auditoría era muy común que cada cliente tuviera su protocolo de auditoría personalizado y lo que generaba pues era un sinnúmero de auditorías que había por ahí en todo el mundo que se utilizaban pero que no necesariamente estaban dando la confianza o la certidumbre de que eran auditorías robustas o sistemas de certificación que nos brindaran esa tranquilidad entonces nace esta iniciativa básicamente se armonizan pocos sistemas de certificación y el espíritu es ese no es finalmente tratar de mejorar el nivel de confianza de estas auditorías hacia clientes y consumidores eso ha ayudado mucho básicamente aquí como esta iniciativa funciona es si una planta está certificada bajo algún esquema de GFSI pues esa certificación es válida para diferentes clientes y todos los clientes o la mayoría de los clientes la van a aceptar para válida y van a estar tranquilos con esa con esa certificación desde el punto de vista de la fábrica o del fabricante pues en lugar de recibir 10 o 15 auditorías diferentes de diferentes clientes como pasaba hace unos años pues ahora simplemente se recibe una auditoría muy robusta y eso les ayuda también a simplificar procesos e incluso en algunos casos abrir puertas de otros mercados o con otros clientes entonces ha sido bastante positiva esta esta iniciativa visto desde otro ángulo pues este incremento en regulaciones y este incremento en requerimientos de clientes pues muchas veces nos enfoca a cumplir con estos requerimientos y como pueden ver aquí en la lámina pues mucho del enfoque es para mitigar riesgos lo hemos comentado en las de las láminas anteriores a mitigar riesgos a asegurar la inocuidad de los productos pero no necesariamente nos da un enfoque muy claro hacia aspectos de calidad y aquí es donde pasamos a la siguiente a la siguiente lámina ¿no? es como esta gran pregunta decimos a veces lo está muy bien necesitamos cumplir con estos requerimientos porque el cliente los exige o porque el mercado donde estamos exportando nos pide que cumplamos con ciertas estas reclaciones estos parámetros pero hacia el interior de la empresa a veces queda esta sensación de bueno cómo estamos generando valor hacia el interior de la empresa con estos con estos sistemas ¿no? un poco la pregunta que a mí me gusta hacer a veces con los diferentes equipos o personas con las que trabajo es si nosotros trabajamos para el sistema o el sistema trabaja para nosotros es como la gran la gran disyuntiva ¿no? muchas veces en muchas fábricas en muchos procesos pues la preocupación está en cumplir con todos los capítulos que se piden en esas auditorías en esas certificaciones lo cual es muy bueno es muy positivo pero a veces pareciera que nos hace falta un poco enfocar o utilizar esas plataformas para generar valor hacia el interior de la empresa ¿no? digo para nuestros amigos que no están muy familiarizados con la industria de alimentos es un sentimiento que me he encontrado mucho en la industria dueños de fábricas personas de los equipos directivos que dicen bueno está bien hay que cumplir con esto pero a veces lo piensan con el boleto de entrada para poder jugar en estas ligas o con ciertos clientes y no necesariamente como procesos que estén agregando valor hacia el negocio y lo que vamos a hablar en las siguientes láminas es justamente eso es como podemos utilizar estas plataformas o estos requerimientos que tienen los diferentes sistemas de auditoría y de certificación para generar valor hacia el interior de las empresas y posicionar estas áreas de calidad y no cuidado como áreas estratégicas que pues están haciendo aportaciones económicas importantes hacia la empresa ¿no? descubrimos aquí el hilo negro pero es lo que existe y es lo que está y la gran pregunta para los expertos en calidad en operaciones en real marketing es que están listos para enfrentar estos casos porque más adelante lo vamos a aprofundizar pero esto ya sucede aquí pongo estas noticias recuerden que les comentaba que eran temas que antes veíamos en Estados Unidos en Europa esto es México ¿no? y los que tienen Twitter no pasan las semanas y que tengamos un sustito por ahí la industria no aguantan la planta pues yo les diría no, perdón ¿por qué? porque normalmente son personas de operaciones y de calidad pero no son personas sin parte ahí normalmente lo que debemos hacer es tener un equipo de momento de crisis que ya es otra cosa vamos a avanzar vamos a avanzar y esto ya son otras ligas no, pero los que ya estuvieron ahí en esos zapatos o los que ya pasaron por esas esos momentos no me dejan pero ahí necesitas al marketing que evalúe cuál es el impacto a la marca ahí necesitas a alguien que le diga al dueño al director general al CEO pues que se prepare porque en una zona tendrán que salir a los medios a dar una explicación pública o de la nueva liderazgo y no sería válida que tuvieran una carta preparada de qué van a decir no, que estos protocolos le vamos a avisar primero a la autoridad federal o a la estatal en qué medios vamos a salir o cómo va a ser el manejo de medios recuerdan las tendencias que vimos al principio antes estábamos preparados o algo de otra para el chip lo teníamos muy enfocado a aspectos de calidad lo habíamos cuidado accidentales hoy tenemos que estar preparados para eventos intencionales si es un tema de fraude es un tema intencional que se arruinó todos estos procesos en estos puntos sí, hay que reaccionar hace unos dos años hace muchas podían ver videos entonces se pueden ver si les buscan de personal de la misma empresa contaminada intencionalmente el producto ¿cómo lo manejan? ¿cuál es el manejo mediático más adecuado? si les da curiosidad vengan a YouTube o googlean por ahí eso muchas veces es una reacción de las empresas que están más o menos preparadas al directorio general cuatro horas después a dar un mensaje bueno, si no es un buen comunicador va a salir a ver va a salir el tiro por la curata si no dices algo es un problema si tu equipo no lo maneja bien en redes sociales es otro problema entonces tienes que tener este mecanismo de contención y va más allá del protocolo de la estabilidad muchas veces la mentalidad es ya tenemos el protocolo de nuestra habilidad de record ya estamos cubiertos ya estamos bien tenemos un gran certificado y está muy bien pero hay que pensar en este extra y en estas necesidades que pues ya tenemos y ya las tenemos en México no es algo que pasa en Estados Unidos pasa acá vamos a pasar esta esta me gusta esta me gusta mucho y es es algo que viví mucho aparte no con ustedes en esta parte digamos ya de de calidad cuando hablamos de calidad o de inocuidad tenemos algunos componentes no tenemos un proceso de recibo en donde nuestro en donde nuestro nuestro está nos pide que tengamos nuestro cumplimiento de las especificaciones de proveedores con un tema de aceptación y rechazo y si cumplimos con eso generalmente estamos bien pero pensando pensando un poco desde un punto de vista de generación de valor pero ya lo que compartiendo con ustedes era una situación que yo tenía mucho con este tipo es estamos cumpliendo pero realmente no estamos generando no estamos generando valor de repente para los que de repente trabajan con múltiples plantas podrías tener un rechazo en una planta y el mismo no te podías hacer aceptar en la otra y el sistema no se abre entonces si eres un y las dos certificadas podemos ir entonces si eres un proveedor ya estás detectando no necesitas cacha ni en donde no y recuerden las tendencias hay personas o hay organizaciones que están buscando el punto de entonces como sistema pues no se está agregando valor porque tal vez puedes tener que ser un corporativo tendrán múltiples plantas o múltiples proveedores pero no estamos identificando o no estamos leyendo esas esas tendencias para agregar este valor no finalmente también tenemos el tema de evolución de proveedores a socios comerciales entonces es un concepto que me gustó mucho y en alguna empresa cuando trabajaba ahí era muy comercial hace una gran diferencia en el que te dejaban de decir proveedor y te empezaban a decir socio comercial dejabas de ser el que no era indispensable y te convertías en alguien al que le iban a apostar y al que seguramente te iban a llamar para nuevos desarrollos para nuevos productos para nuevas líneas de negocios y eso si nos enfocamos nada más en cumplir o en compliance muchas veces no lo tenemos claro no lo estamos desarrollando si empezamos a generar valor empezamos a desarrollarlo con estos proveedores algo muy importante también es planeación estratégica me ha tocado y también siendo estratégico lo siento un poquito también alto crítico tener plantas o procesos certificados en el más alto nivel que sabe del mundo mundial y la especificación no tenía el dato de proteína y pagabas tu proteína entonces estamos cambiando con un sistema y además estamos cumpliendo con un proceso pero no estamos asegurando valor para la pobreza porque finalmente si estás pagando el kilo por el valor de la proteína entonces a veces es lo que más estamos cuidando y a veces perdemos ese punto de vista estamos cumpliendo con las condiciones que estamos tratando muy bien pero por otro lado estamos dejando dos mil de solo millones porque no estamos teniendo esta visión integral y a veces se nos dan los detalles y son detalles muy importantes cuando alguien se da cuenta y sacas la calculadora y les oye pues tenemos 15 años pagando de más y cuando haces la suma pues son muchos millones entonces son estos temas en donde a veces este enfoque yo le llamo muy global para este cumplimiento muy global nos aleja un poco de los aspectos importantes a nivel local y ejemplos como dicen muchos y siempre acaban siendo sumas de dinero bastante importantes que hubieran forneado la mejor agroquinaria la mejor tecnológica si lo hubiéramos detectado en 1995 y si hubiéramos tenido una mejor negociación punto número dos a veces cuando estamos en estas industrias de alimentos tenemos los equipos de compras y como el ejemplo de la proteína no les damos las herramientas para que vayan a negociar entonces ellos consiguen lo que pide o lo que cumple con la especificación para que el negocio lo rechace pero a veces se nos dan estos parámetros en donde está dinero y digo si tú eres un normalmente es un poco al revés si tú eres un productor y conoces muy bien tu producto si eres un proveedor y no hay que mentir sabes donde está el costo y sabes donde está el valor si el cliente no te lo pide no es tu culpa si el costo de tu producto está en la grama de películas plásticas y el cliente no te lo exige porque nadie te puede culpar entonces es importante este enfoque en donde creo que de repente se nos olvida lo analítico o se nos olvida donde está el valor de cada materia prima de cada materia de un paquete de los ingredientes de los efectivos por cumplir con el café y cuando hacemos ejercicio normalmente estos son en época cuando bajan las ventas y a buscar todos y es donde empiezan a salir los momentos con los clientes del closet oye tenemos 20 años comprando este ingrediente a este proveedor en Sudamérica y se hizo rico gracias a nosotros entonces pues bueno eso es algo es algo importante muy bien el mismo estilo controles de proceso y es básicamente el mismo principio el mismo concepto muchas veces tenemos nuestros formatos que tenemos que llenar para estar bien con las buenas prácticas de manufactura con casa con los sistemas de certificación el horno está a la temperatura y tiempos adecuados el pasteurizador está a los rangos de temperatura y tiempo todo está muy bien pero no estamos haciendo análisis de tendencia no estamos identificando donde podemos generar de valor a la empresa y otra vez regresando las empresas existen para generar valor utilidad y cierto bienestar si se nos olvida dijo que tenemos un problemón pero esto es muy común y desabotante es muy común en algún momento cuando tenemos múltiples plantas es cuando tienes el momento y es donde es bueno tener amigos como Ricardo cuando la gente pide y dices oiga planta 3 y 44 tienen un problema sin cuidar por favor manden un Chicago para mañana las 10 de la mañana y no saben cómo ser pero estamos certificados y lo tenemos en un nivel bueno manden un Pareto yo creo que ese día se desgastaron los tutoriales en Youtube porque el producto terminado yo doy clases en octavo semestre y con ilusión no he probado todo eso lo básico pero hablamos de todos los procesos en lo básico está muy bien que registremos no está muy bien es una obligación obligada registrar los tiempos de temperatura de casa no hay otro pero lo demás híjole creo que se nos olvidará el camino y es algo muy común y es algo que en este enfoque en donde estamos tan orientados con planes a la certificación o recertificación se nos olvida y no vas y es cuando tienes que regresar pero cuando regresas es porque algo ya te pasó o porque tienes problemas y ¿por qué lo comentamos hace rato? oye y yo fui les voy a dar un ejemplo si lo platican yo no lo dije pero y lo voy a negar a mi me contó cerrar una planta dos días después bueno dos semanas después de que recibí el certificado de más alto nivel de ese tamaño y era cuestión de caminar 45 minutos y decir esta cosa ¿cierto? no podías operar en Estados Unidos con una autoridad como la FDA diferente con los mecanismos de detección que tiene la FDA con esas fallas operativas que hicieran fallas básicas entonces en algún momento cuando cuando nacen todas estas iniciativas de certificación no para que me calculen la edad pero yo estuve en los años la idea era acabar con esos riesgos ese es el espíritu ese fue el espíritu con el que nació y en algún momento había que considerar muy pesimista no es cuestión de tiempo para que tengan la primera sección de la zona de una planta certificada que le falló o sea si lo seguimos haciendo de una manera automática para cumplir con el manual estamos muy cerca bueno ya ha pasado pero estamos cada vez más cerca de tener muchos eventos en donde el certificado va a estar ahí muy padre en la pared pero el mercado va a mejorar y la industria de alimentos es una industria muy sensible muy muy sensible si algo pasa si tenemos un escándalo grave y como pasó en el 2000 se caen los sistemas de certificación y eso fue lo que pasó por eso nació Jeffs hubo escándalo los escándalos los escándalos y no falle industria fueron los autoservicios los escándalos esto ha perdido total credibilidad necesitamos un sistema mejor y ahí es cuando nos llegó Jeffs ahí y aquí estamos está bien está muy robusto pero no podemos dejar de lado lo básico y pues cuando tenemos una planta ahí y les cuesta hablar de control estadístico de proceso Paretos y Chicago y eso no lo pide la certificación pero pero se nos está olvidando porque otra vez cuando vienen las épocas de bajas ventas de se está se está compactando el mercado es cuando estas herramientas realmente ahora sí de manera urgente los que estén en la industria no me dejan mentir es cuando vienen las solicitudes de una semana o dos semanas me traen iniciativas para poner siete millones de pesos pero ya y es que no empiezan a salir estos esos ejemplos muchas veces y otra vez es una buena idea a veces cuando el resto está bien implementado bien desarrollado el valor que puede generar ejemplos muchas veces estamos pensando en el llenado de todo compensando en liquidez tenemos ciertos ciertos rangos y normalmente el pensamiento es más bien del tipo regulatorio compliance tenemos que dar los mililitros mínimos para que no nos se vea perfecto y no nos multen o al cliente o no nos regalen pero si hacemos un buen análisis y esto está comprobado a veces podemos darnos cuenta que lo que estamos regalando de más porque nuestras llenadoras ya son viejas o no están bien calibradas o no están bien controladas fundean con un entrenador a la nueva tecnología con más controles y además podemos entregar a nuestro equipo de finanzas varios millones de pesos entonces el poder de estar o de tener los sistemas trabajando para nosotros estamos trabajando con el sistema y ahí es donde estamos perdiendo el valor esa gran oportunidad si lo hacemos bien si lo entendemos bien y lo organizamos de manera positiva pues podemos estar identificando nuestras áreas de mejora de utilización para darle la vuelta y convertirnos en un equipo que además de estar cuidando los controles los puntos críticos de control está trayendo ahorros y es un uso estratégico de negocios entonces es muy interesante cuando jueves así entonces ese es un tema interesante también es una es una tendencia lo comentamos ahorita no tenemos este tema por ejemplo de food waste que está en términos muy fuerte y hay más temas de sustentabilidad por esta noticia y si ven los videos en Google o en Youtube es tan divertido pero pero es una cuestión en donde lo importante es armonizar y tener muy muy claro cómo podemos identificar cómo podemos lograr esa armonización y como este ejemplo aquí pongo algunas iniciativas en donde a veces son buenas iniciativas pero tenemos que tener cuidado en la ejecución y tenemos que estar muy involucrados con equipos de calidad o operaciones o de cuidar porque a veces pueden convertirse en buenas ideas pero ideas peligrosas y si alguno de ustedes ya estuvo en esos zapatos no me dejará mentir pero a veces salen iniciativas muy buenas que se publican o se comparten por los medios o salen en el portal de sustentabilidad el próximo año en donde nos meten en el problema por ejemplo reuso de agua dijo está bien reuso de agua pero eso implica riesgo de biológicos si no hacemos un buen análisis de riesgo y una buena validación al rato tenemos un rincón iniciativas de ahorro de energía en alguna ocasión la gente por quedar bien con los jefes la idea que tuvo fue que la paga el congelador en la noche y la paga en la mañana yo voy a bajar a 50% el consumo de energía no había otros que decían oye pues apaga el restaurante el moquín del trailer y ahí te vas a bajar y el ahorro de crisis le está total tampoco pero son ideas entonces no podemos culpar a las personas que tienen la gran iniciativa cuando a veces no les estamos dando nosotros que marco la referencia de que si o donde o hasta donde no no agua de reuso que regresa como ingrediente yo no sé ustedes yo diría que no pero porque no a la mejor buena tecnología recuerden lo que le pasó a nuestros amigos de la leche todas las validaciones microbiológicas pero que el consumidor cuando el consumidor se entere tal vez no reacciona bien no no sé hay que buscarse con otros equipos entonces son estas iniciativas en donde tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la presión de su estabilidad es muy fuerte y a veces hay decisiones que lamentablemente los equipos de operaciones o de calidad se enteran ya que se tomaron cuando dicen no está padrísimo movernos al vidrio porque es más limpio vamos cambiamos las líneas de producción por vidrio y por ahí por lo tanto no estaba ni preparada para tener procesos con vidrio no y se la pasa todo el tiempo para colinas recuperando productos pero tal vez era una buena idea no sexual pero faltaba elaborar un poco más para desplegar la correcta entonces ahí es donde hay que tener un poquito esta o más bien podemos generar mucho mejor equipos dando esa orientación y estando muy involucrados en esta práctica cuando te enteras por el portal de la empresa hay que no podemos avanzar aquí regresa un poco al tema del fraude del fraude y en esta frase creo que es muy mexicana por lo menos si lo sé con el gato el gato ocurriera cuál es el punto aquí todos saben la que sigue bueno esto me encanta cuando lo platico con los alumnos porque de repente dicen oye el food fraud está muy nuevo en 2014 salió una iniciativa global sí está bien perdón pero en Roma ya ha pasado en el imperio romano y había mucha gente que se beneficia abatizando el vino y había protocolos como estreo y análisis para ver que el vino no estuviera abatizado no es nuevo lo que pensamos que es una nueva tendencia es otra cosa pero que siempre ha existido siempre ha existido y si por algo los mexicanos decimos gato por nieve algo tiene o sea no estamos inventando el agua el agua tibia ni tienen que venir de la mayor o de esta forma decimos que existen para venir eso es algo que ya es algo que ya sabemos vamos a avanzar por ejemplo de repente estamos muy preocupados por que está pasando en Estados Unidos que está pasando en Europa que tal estuvo su bacalao ahora con las fechas recientes 35% de posibilidades de que haya comido el bubado entonces estamos muy preocupados por la melamina que viene de China que si hay que preocuparse por eso está muy peor pero si eres una empresa comercializadora aquí imagínate que señalen con nombres una conferencia de las mañanas o sea en un portal de la protección de las mañanas esos padres venden de los burones y están en el monaraje y ni mal no te dicen te lo tuvo que decir te lo tiene que decir profeo no estás haciendo males en especies trucha por salmón burro y caballo por carne y de ahí para adelante ¿no? hay muchas posibilidades de fraude ¿no? y ¿cuál es el punto que podemos avanzar? cuando somos los responsables de áreas de calidad de inutilidad creo que no es un rol no es estar no es decir no funciona pero no es estar asustando a la gente sino generar soluciones y generar propuestas y encontrar valores ¿qué tenemos que hacer? es un análisis de riesgo bien hecho ¿no? eso sí nos va a habilitar saber quiénes son los proveedores cuáles son los materiales ¿qué riesgos tenemos que hacer? ¿de dónde viene? y hay mucho tipo de fraude y pensar en cómo generamos un valor para los equipos de compras de los crecimientos dándoles opciones y dándoles las herramientas para que tengan una buena negociación y tal que lo mantengan del lado seguro y otra vez a veces creo que se nos olvidan que me ha tocado ver mucho en cara de después por ejemplo de la lámina instrucciones así de nada que me quede chingo mejor en nuestras marcas y a lo mejor ese tipo de decisiones lo que va a hacer es que vamos a incrementar el costo de ciertos ingredientes y vamos a perder nuestra vida o tal vez no sea una buena solución vamos a tener una afectación a las finanzas mejor hacemos un buen análisis de riesgo y damos soluciones y damos opciones muy cuidado muy protegido y lo más importante teniendo en cuenta cuáles son los riesgos reales del mercado que esperamos que eso es lo que a veces nos falla a veces nos enfocamos más a los protocolos internacionales que es lo que viene de nuevo formato cuando realmente lo que tenemos que analizar es que hace por ser les doy un ejemplo cuando estaba en el mundo de de la leche no me creían en Estados Unidos que uno de los principales riesgos aquí era la ordeña pero de pipas ¿cómo va a pasar eso? se van a pasar en las películas de los estrenos los cuatreros encima del tren no, no se pasa aquí que teníamos que tener un montón de sensores por todos lados las pipas rastreo satélite que no es suficiente sensores de volumen si la pipa se detenía y el sensor de volumen bajaba adiós a esa pica ni modo seguramente la detuvieron por ahí la están no leñando la están rellenando con agua y muy seguramente el chofer está en complicidad si no tienes esa tecnología y ese conocimiento de lo que pasa es difícil que puedas reaccionar si les preocupaba mucho si es los ingredientes o si es prima pero yo decía que nos preocupaba mucho lo que pasaba en las carreteras y es un poquito como se tiene que hacer estos análisis se pasean por lo que son reales y en esa situación de verdad vas a dejar de ver por eso pues no simplemente tienes que ser muy inteligente por los controles preventivos y pues tratar de ser lo más alerta posible y que los protocolos se adecuentes y ahí es una prueba que regresamos al concepto que el sistema trabaje para nosotros no nosotros para el sistema no me dejen mentir pero seguramente los protocolos debajo de la tarde y por ahí sellos de seguridad y por eso estás bien no ya hay muchas maneras de crear esos sellos son muy creativos aquí lamentablemente y la delincuencia aquí es mucho más creativa no, a lo mejor en Estados Unidos eso es suficiente aquí no entonces tenemos que hacer estas adecuaciones para estar tranquilos y se buscan entonces estos son en mi caso no todos hacemos el ejemplo luego tenemos este este proceso que la verdad me gusta mucho porque es un muy buen ejemplo de cómo de cómo podemos tener un poco la diferencia entre cumplir el compliance y agregar ese tema de etiquetado o regulatorio o los equipos normativos ¿qué pasa normalmente con los cuales los equipos? bueno se foca en cumplir con la ley cumplir con la norma que no nos multen y así estamos más avanzados cuidar la recuperación de la marca cuidar la recuperación de la empresa de los productos para que no nos usen de información ingeniosa o etiquetada en el caso es lo que normalmente vemos a nivel estándar área de equipo regulatorio el equipo el equipo legal o limitativo ¿cómo agregamos valor ahí? podemos buscar opciones para optimización de costos pero los y otra vez normalmente aquí bueno las ventas bajan es cuando los equipos hay más leyes competitivos y vamos a buscar optimización de costos con ingredientes alternos y esto bien siempre y cuando no haya un problema con el producto o no cambia el perfil de producto pero es algo que los equipos pueden estar haciendo de manera continua y generando valor para el equipo mejorar perfiles documentales vamos a buscar nuevos aditivos mejorar perfiles y ya lo importante que a veces se nos escapa estos equipos también pueden ayudar para innovar en aspectos normativos si tienen un buen sustento técnico y la norma por alguna razón está no contempla ese ingrediente o no contempla ese objetivo podemos meter recursos para que la norma se actualice yo tarda pero es un proceso que puede dar mucho valor si lo hacemos bien y está bien diseñado podemos dar ese valor agregado a la empresa porque a veces nos quedamos con mirar que la norma no lo permite y el fin de la historia no si tenemos un buen rendimiento técnico podemos nosotros trabajar para que se crean y la norma entonces es donde estos equipos generan mucho valor y pueden evolucionar más allá de la parte de la normativa o regulatoria de compliance para los otros luego ¿qué pasa con las nuevas tendencias? y aquí esta es la rosa de la industria productiva en NOSLA está en esta sección nuevas tendencias por ejemplo ¿qué está pasando ahora en algunos lugares por ejemplo en Europa en Estados Unidos? está entrando muy fuerte este tema del etiquetado honesto y es etiquetado honesto tanto en el producto como en los empaques por ejemplo puedes tener un producto en donde la etiqueta dice oye sabemos que nuestro producto te está aportando tantas calorías estamos trabajando para mejorar eso pero en eso no tenemos que confiarnos o en el grado de sustentabilidad oye solamente el 30% de este material de impacto es reciclable estarán trabajando para mejorarlo confía en nosotros seguimos en eso es muy honesto es muy frontera y eso los consumidores ahora lo están haciendo mucho en muchos mercados prefieren eso a otras estrategias de marketing para el aspecto de sustentabilidad por ahí hay en un mercado como en otros mercados también productos que parecen hechos con papel reciclado que ese es papel reciclado y a lo mejor la historia es que vienen de bosques o ese papel también viene de bosques controlados que también sucede pero resulta que las capas de polímeros que les ponen para que sean resistentes contaminan más y son más difíciles de hacer reciclar que el FET entonces se ve bien pero no es que sea muy complicado y si eso no llega a salir a un youtuber o alguien puede decir que le pone está a ser un gran problema entonces no son buenas ideas nomás que lo que son a bien marketing se fusionan con esas soluciones hay que considerarlo no hay que ponerla en la balanza entonces eso es un poco lo que pasa con el etiquetado con esto también hay otra tendencia que se llama etiquetas limpias lo que busca cada vez más la industria o buscaba lo que pasa en las próximas semanas es reducir el número de ingredientes o de adictivos que trae el producto la premisa es que cada vez un consumidor tiene productos más naturales entonces entre menos aditivos menos químicos el producto es mejor y lo van a preferir entonces es una nueva tendencia entonces hay muchos equipos de investigación y desarrollo trabajando para desarrollar esos productos cada vez con menos con menos adictivo qué es lo que hay que balancear todas las condiciones de vida en aquel que seguramente tendrá cierto impacto cadenas de frío que tal vez puedan tener cierto impacto entonces hay que ponerla en la balanza pero son las nuevas tendencias que vienen son tendencias digamos pintadas por los consumidores o los habitantes de consumo y esas tendencias pueden ser más y hay otro tipo de nuevas tendencias que de esas vienen ya de lado legislativo esa información pública se viene en la universidad hace una semana y media y es más bien el aporte los cambios que vienen no son militares y lo que dice aquí el equipo es muy cierto vamos a dejar de ver muchos personajes en los próximos meses muchas campañas de mercantil publicitarias igual ya esos personajes de la infancia van a quedar en un gran muero o los vamos a también ir a ver en algún museo porque los productos ya no van a estar y la duda que yo tengo es que tanto sabemos como industria que es lo que está pasando creo que no mucho entonces les voy a platicar un poco más pero vamos a empezar y aquí les platico un poco de donde viene esto es una línea de tiempo interesante en el 2013 se hace una estrategia nacional para prevenir la obesidad de los empresarios información que ya todos ustedes en México es el país están lanzándose de obesidad y patir tenemos un problema grande no más áreas que van a estar con personas con diabetes o algún tipo de enfermedades entonces sale esta estrategia en el 2013 y era una estrategia muy impactorita una estrategia que se enfocaba en esas áreas y un área era el digitado que bueno a mi la verdad yo igual para que no me saquen la edad pero ya estaba chavo se había educación física nos aventaban un balón y nos dejaban dos veces en la semana pero así es ejercicio entonces eso también está bueno entonces como estrategia integral que nos esperaríamos probarlo es haber etiquetado se empieza a dificultar y en el 14 y 16 es cuando se implementa este sistema que le llaman de los dientitos ¿no? entonces se le cruza que son básicamente estos iconos nutrimentales en donde viene la información nutrimental y cuál es el aporte que tiene el producto entre el 16 y el 18 la autoridad se encarga de que esto se implemente que quede ejecutado y ahora en el 18 y el 19 tenemos el cambio de gobierno tenemos este cambio en cuanto a una política que todavía no está tan clara de para dónde va pero lo que sí tenemos claro es que se está reformando y se está apostando a la norma 0.5 de ellos eso está mejor entonces esta línea de tiempos es un poco para para ubicarnos un poco ¿cuál empezó? porque empezó que es parte de esta gran estrategia y los tiempos que ha tomado porque eso es importante los tiempos que ha tomado contra los tiempos que vienen porque vienen tiempos más comprimidos entonces es un poco lo que está pasando entonces vamos a hablar al siguiente punto ¿qué es lo que pasa con la norma? ¿en qué proceso estamos? más bien ¿en qué punto estamos? primero se presenta el proyecto después ya se formulan algunas observaciones el proceso sigue avanzando y llegamos a este punto donde está el marcador que es donde estamos hoy en donde se pide al entonces que presenten comentarios observaciones ese proceso ya se cerró ya está sucediendo entonces ¿qué es lo que esperamos? si hay un fast track la norma quedará lista en unas semanas en febrero ya está a la vuelta de la esquina bueno, lo importante para hacer hoy que es que ya se cerró el proceso de comentarios o alguna objeción que hubiera entonces si tenían alguno y no lo hicieron pues ya y si les hicieron agradecido muy mal los senadores están en este momento de evaluación ¿qué es lo que sigue? bueno tendremos básicamente dos dos escenarios aquí le ponemos el periodo con las por por esta no ese no es pero escenario que entre bien en vigor la norma en la post ahí está el mejor escenario febrero de 2021 ¿qué implica? yo es interesante que todos los inventarios se los tienen en paquete es más se los sacaron y que ya estén listos los nuevos diseños bajo la norma con los ajustes que pide la norma que no son las maneras y ya se explica mucho trabajo ¿no? ahí hay empresas que tienen cien, cien, cien cien, cien pues se seca a uso pero precisamente no les va a hacer mucho trabajo y van a hacer noches largas y por lo que no podría ser nadie porque obviamente no es nada más una cuestión de etiquetas y de etiquetas y de etiquetas y de etiquetas comerciales y de mercado técnico entonces son los dos escenarios que están en el horizonte como siempre puede haber una opción a prórroga si tienen un caso fuerte que presentarles a la autoridad y que sea técnicamente sólida y que la autoridad considere que les puede dar esa extensión a sus plantas pero el mensaje aquí es está sucediendo y está sucediendo muy rápido y los plazos son los dos todos los vamos a ver ¿cuáles son los los cambios? aquí los pusimos como definiciones pero básicamente son tres grandes conceptos el primer gran concepto es etiquetado mortal va a cambiar el sistema etiquetado mortal en unas caminas más adelante lo vamos a poner para que lo expliquen en una manera visual va a cambiar la manera en la que se va a presentar la condición y cómo se tiene que diseñar la etiqueta en una nutrimientos críticos se van a tener que más bien se están considerando lejos todos los días recuerden que viene de una estrategia de salud entonces hay nutrimientos críticos que se van a aplicar por y es como la la condición que se va a hacer azúcares libres grasas grasos trans sodio digamos ya vienen estos conceptos y lo más interesante que es donde la industria está un poco más vocal son estas ellas de advertencia había varias opciones que se dirían había un sistema de etiquetado que era más apellado a una versión europea con una unas imágenes o información más como la que se hizo en Europa y otra versión que era más como la que se hizo en Sudamérica finalmente la autoridad decidió irse por la versión de Sudamericana entonces a eso se refiere con estos sellos de advertencia entonces avanzando qué es lo que va a cambiar y esto es como la realidad aunque el producto no estuviera sujeto a ninguna multiplicación ningún cambio o no le aplicara ninguno de los ajustes que va a dar bien la norma el siempre hecho de la denominación o la información frontal el producto va a cambiar ¿por qué lo digo? porque a veces pensamos que buena onda no le aplicó nada salimos intactos no siempre tendría que cambiar el paque el diseño porque la información de la dominación se está cambiando entonces la verdad no le aplicó nada entonces por ahí de repente puede estar esa falsa idea de que no nos aplicó nada nuestro producto quedó isento de todas las comunicaciones de todos modos se va a tener que ajustar el tema o sea es así como una señal de emergencia no nos vamos a ver viene una definición de alergén un poco expandida entonces ahí tenemos pues estos productos los cereales de cagos de cebada crustáceo huevos pescado que operaron muchos de estos son los de siempre pero los que hemos estado en los alimentos son los alergén de siempre de repente vienen algunos que no bueno algunos no nos nos genera cierto como que se nos cruzan los cables los sulfitos yo desde que yo estaba en la universidad eso genera una sensibilidad química entonces que por un alérgeno pues bueno por alguna razón ya acabo como alérgeno y ya se va a considerar así por la por la corona entonces son los los alérgenos que que van a tener que declararse no se va a hacer y esta es una una tabla interesante eh otra vez la norma sigue o sigue en el orden dependemos un poco de que avance no avance los comentarios o las observaciones que se hayan metido pero esto es más o menos lo que viene entonces es importante tenerlos en cuenta y ahorita vamos a ver por qué con la generación de las siguientes láminas pero eh digamos si el si el yo no les voy a leer la tabla aquí lo importante es las rellenas que se van a tener que utilizar si sus productos cumplen con esas definiciones van a tener que declarar exceso de azúcares exceso de calorías exceso de grasas aceleradas grasas trans exceso de sodio entonces digamos esos son los límites que hasta el día de hoy están están en el en el orno y eso cómo va a afectar con estos sellos creo que es el modelo sudamericano entonces el producto va a tener que declarar estos sellos que son como como señales de esta es otra no más o menos tan libre eh algunas consideraciones adicionales si el producto tiene edulcorantes se contiene edulcorantes evitar excesos así ya de una manera muy clara y podemos avanzar con todos contiene cafeína evitar en niños también esa cosa es el que viene que viene ahí avanzamos con todos y esta gráfica me gusta mucho porque el equipo la preparó como el antes y el después los imagínense los imagínense todos los guantes pues ya perdí que uno a vos octubre de febrero si estamos en el caso pero un poco de más más excelentes y después entonces ¿qué es lo que viene? pues bueno vienen sellos en primer lugar si les sale lo que les aplique se van a tener que poner el sello la marca la denominación se van a tener que hacer referencia a otras formas que puedan aplicar por ejemplo si es una leche que van a necesitar la leche entonces van a tener que poner las armas de la leche si pensaban que su producto estaba exento a lo mejor por ahí los tocan poner eso pues bueno si es un cambio no es un cambio mejor si su producto es muy pequeño y con por ejemplo hay galletas que se venden de manera individual o dulces que son muy pequeñitos ahí lo que van a tener que poner es un sello con el cómodo de los sellos que les aplique entonces la mejor en emergencia una galleta pequeña que diga 5 o sea que le aplican 5 sellos no es igual no puedo decir 5 sellos entonces el consumidor es igual entonces es la tendencia que es una cuestión regulada es lo que viene y entra en mi sociedad próximamente y aquí al tiempo también hizo un comparativo interesante de los países en donde se aplica este sistema y cómo quedaría comparando con México que es bien interesante porque vamos a ser el país más estricto de todos los países en donde se usó este sistema como referencia entonces ahí vienen unos ejemplos de cómo se van a ver más o menos los sellos en muchos productos entonces es un poco por lo que lo que viene todos antes cuáles son las orientaciones comerciales y eso es importante y recuerden regresando a ver cómo podemos agregar la ropa porque esto sale de mí no y cómo podemos agregar la ropa yo creo que aquí nuestros equipos comerciales de ventas de mercadoledonia de finanzas el director general tiene que estar bien metidos y muy bien informados y muy conscientes de lo que esto implica no es nada más un cambio de paquete que por sí no es menor no lo que los que hemos estado administrando material para que seamos la ropa el producto no se está desplazando en la caja un inventario de varias semanas y hacer esos años primero esto aplica si el producto tiene un sello o más si te sale un sellito más ya esto es lo que tiene que aplicar no van a poder referenciar que ese producto está recomendado por alguna asociación o sociedad han visto productos que de repente son recomendados o la asociación nacional le pedían lo recomendado porque ya no si el producto le aplica un sello se acabó también importante pensarlo para sus presupuestos porque si están pagando ahí uno con hora que están las asociaciones no se le puede se le puede hacer ya no se le puede hacer esa referencia por un sello o más número dos no van a poder utilizar mascotas dibujos personajes famosos ofertas muy bien si tienen licencias y se están pagando licencias se hicieron contratos por varios años con licenciatarios ya no van a poder a partir de agosto y es donde creo que a mí me da mucha intriga un poco porque tan preparados estamos como industria vamos a ver en la industria de alimentos se usa mucho el tema de licencias y es común ver los productos que sale la nueva película de disney y salen todos los personajes de esa película en un montón de productos y es muy muy usado con mascotas o personajes y lo que les decía hace un rato a lo mejor vamos a dejar de ver a nuestros personajes y la tercera básicamente vamos a tener que hacer dejar de usar estas declaraciones por ejemplo cuando decían este producto es alto en fibra si tienes un sello ya no o sea a lo mejor si va a ser alto en fibra pero si está en la sociedad ya no vas a poder promoverlo como esa parte recuerda que vamos a ver las tendencias hay una tendencia muy fuerte de elementos funcionales en donde la gente está buscando alguna funcionalidad adicional de un grupo de hábitos ya no se va a poder entonces todo esto es lo que va a cambiar cuando llegue cuando termino la norma entonces pues es lo que es no es lo que tenemos esos son los tiempos mi sugerencia recomendación hay que estar muy atentos de como terminar la versión final de la norma y pues hay que anticiparse porque los tenemos opuestos y los cambios son muchos entonces hay que hay que avisar y darle ese valor agregado a nuestros equipos comerciales de marketing porque el juego no va a cambiar mucho el panorama para muchos jugadores en el mundo es una tendencia que aquí está ya llegó hay que tener light esta es una pequeña sección intermedia hablando un poco recapitulando todo lo que veníamos platicando yo no sé ustedes pero a mi en mi carrera me tocó muchas veces que ven a los equipos o a las áreas de calidad como un área de costos como un área generadora de gastos o un mal necesario entonces ¿por qué hay que pagar a esta gente? porque hay que sacar porque hay que comprar protectores materiales porque hay que vivir porque hay que tener perdón suena mejor entonces ¿cómo podemos y aparte la significación de presupuestos normalmente siempre vamos a tener operaciones después y ya calidad si está en riesgo sobre certificación ahí está con mala cara pero ¿cómo le podemos dar el cambio? hablando un poco o retomando un poco lo que nos venía platicando de general vamos a decir primero una una recomendación así como la recomendamos que están involucrados con el proceso de manejo de crisis podemos estar involucrados podemos llegar a una junta de estas de transición de presupuesto y justificar perfectamente un proyecto de cambio de equipo de mejora de equipos que además de hacernos los procesos más seguros más competentes vamos a traerle ahorros a la empresa no va a haber cabeza de finanzas que les va a decir que no y menos cuando el producto o el proyecto lo pueden entregar más rápido que otros proyectos cuando este es un ejemplo de algunos casos pero es un ejemplo de proyectos de calidad y no sé si que compitan con proyectos de mercadotecnia recursos humanos instalaciones hasta marketing en donde la velocidad de despliegue y la rentabilidad del proyecto justifica mucho hacer esa inversión que es lo que a veces nos pasa como equipos de calidad y de calidad que siempre nos referimos a la norma cuando están oye necesitamos cambiar el equipo porque la norma de equipo o porque el productor nos dijo si es rávido pero creo que podemos muchas veces dar un valor agregado y darles un valor y esa sería la manera de hacer pero no es como una sugerencia a funcionar y creo que es importante hacer un poquito ese cambio de chico no es un área nada más de costos nada más genera más gasto son áreas que pueden generar valor y pueden generar o pueden jugar un papel estratégico muy relevante en la empresa podemos avanzar en la calidad y finalmente ya terminando esta me gusta mucho porque esto se va a convertir en una tendencia se acordaron de mí las próximas semanas hicieron en GFCI para a lo mejor los que no están tan perfectos con GFCI GFCI es como la asociación más relevante a nivel mundial en temas de inocuidad es una organización muy fuerte y es la organización rectora de todos los sistemas de certificación más reconocidos en el mundo entonces ya tiene mucho más se ha hecho un buen trabajo y es digamos el referente mundial de temas en temas de inocuidad hicieron una encuesta el año pasado a todos los causos de calidad a la asociación de cuidar de todo el mundo y les preguntaron cuáles son las principales causas que te generan temor o que puede generar una falla en los procesos o que puede generar un problema de inocuidad o como un problema mayor de calidad la primera fue problemas operativos que se atienden y la segunda es falta de cultura de inocuidad y de calidad que ya es otra cosa ¿a dónde va esto? y es un poquito lo que comentamos ¿no? platicamos un poco podemos tener las carpetas podemos tener el sistema podemos tener los protocolos si no se siguen o si no se entienden o peor si no se viven no van a servir nosotros podemos tener muy buenas carpetas pero no va a salir más que para para cumplir un requisito por eso le puse aquí al PAC y esta frase que me gusta mucho la cultura se desayuna la estrategia bueno aquí se empieza como dice la escena puedes tener la mejor estrategia el mejor proceso los mejores controles si no hay cultura y a dónde voy con esto y es algo que es recurrente me he encontrado mucho me he platicado con amigos con compañeros en la industria si han escuchado frases por aquí ¿cuántos son de calidad? no si han escuchado estas frases yo espero que no te las hayan escuchado pero si de repente les han dicho haz lo que tengas que hacer ¿qué otra? no me traigas problemas traigas soluciones no me digas como no dime como si un mejor de qué niveles están certificados les va a trobar hay que trabajar en la cultura ¿qué es lo que viene? es un problema y no es nada más en México es un problema mundial ya está reconocido es el número dos en las tendencias que hay que hacer algo para trabajar en este en este mecanismo en este sistema y está tan tan claro que seguramente este año van a empezar a ver en sus protocolos de certificación de auditoría componentes que les van a exigir generar un módulo de cultura de localidad entonces es muy interesante podemos avanzar como es la que hicimos es muy interesante porque la pregunta que te voy a dejar aquí para que lo vienes es cómo le van a hacer porque es un cambio cultural a mí me gusta mucho el cambio cultural yo es que sea el cambio cultural es cualquier cosa ya es un lado más psicológico que técnico yo actualmente doy cursos de cultura y es a mí me divierte mucho ver a mis compañeros técnicos cómo se destraba la caja de velocidades cuando pasas a dar los mando más estar muy cómodos hablando de casa de biología de la tecnología es cuando hablas de el cambio izquierdo del cerebro y cómo vamos a influenciar a la gente para cambiar la tecnología porque ya son otras ligas son otros métodos pero hay que hacerlo y pues bueno nos cogemos eso es una son metodologías muy interesantes pero son cambios profundos son cambios profundos de toda la organización y normalmente son cambios que tienen que venir impulsados desde arriba es algo que tienes que empezar a educar desde arriba no es una cuestión de llenar de carteles la fábrica ni firmar una marca gigante es mucho más profundo que eso y es algo que viene y digo la verdad es que a mí me da mucho gusto que ya el jefe se lo haya reconocido es importantísimo y creo que al final de cuantos va a ser la vida más fácil y va a ser que los protocolos y los sistemas funcionen mucho mejor el reto que tenemos ahora es pues hay que hacerlo y ya hay que entrar en este nuevo modo de cambio cultural que pues es un reto interesante pero ahí está entonces básicamente es el con eso estamos cerrando interesante acuerda en 2020 ya empieza a aparecer los protocolos y bueno hay que hacerlo y no sé si puede ser mejor aquí no es una esto es interesantísimo se las dejo para que la pienses que es lo que normalmente pasa con los procesos de cambio todo el mundo quiere cambiar pero cuando te piden así que cambios pues ya la cosa es diferente y es normal no somos humanos pero son de los grandes que vienen ahora yo le llamo como en esta evolución de los sistemas pues finalmente pues finalmente se está incluyendo esta parte más importante que es la parte cultural muy bien pues muchas gracias por el tiempo espero que algo de lo que platicamos aquí les haya resultado interesante les haya agregado valor y sabemos que era la la sección de preguntas comentarios